Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión les traigo un nuevo tutorial donde aprenderemos dos técnicas o formas de reemplazar el rostro en una fotografía. Empecemos con la técnica número 1. Para ello tienes que tener las dos imágenes abiertas. Tenemos rostro 1 y rostro 2. De una de las dos fotografías vamos a la herramienta Lazo, la tecla L, y vamos a seleccionar justamente la parte del rostro de esta fotografía. Hacemos una selección, fíjate. Muy bien. Y una vez que lo tengamos seleccionado, vamos al menú edición, copiar. Luego regresamos al rostro 1, menú edición, pegar. Luego vamos a la herramienta Mover. No coinciden los tamaños, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es primero cambiar la opacidad al 60%. Luego, sobre la capa 1, vamos a presionar Control más T, que es transformación libre. Y tratar de hacer que coincida justamente lo mejor posible. Si necesitas usar la tecla Chip o Mayus, lo puedes usar para hacer una mejor coincidencia de los labios. Muy bien. Validamos, clic en el Check, Selección, y cambiamos la opacidad al 100%. Fíjate ahí entonces que tenemos los dos rostros. Vamos a quitar el candadito de la capa fondo. Clic. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar las dos capas con la tecla Chip. Y luego vamos a crear un duplicado. Control más J. Luego Control más G para generar un grupo. ¿Por qué hacemos esto? Porque necesitamos el grupo 1 para aplicar la técnica número 2. Ocultamos, ocultamos este grupo, quitando el ojito. Y ahora nos ubicamos sobre la capa 1. Vamos a presionar la tecla Control. Y sin soltar, vamos a presionar sobre la miniatura de la capa 1. Con ello, seleccionamos el rostro. Luego, nos vamos a ir al menú Selección. Modificar y elegimos Contraer. Acá en Contraer, tú puedes colocar 5 píxeles, 10 o 15 píxeles. Eso va a depender del tamaño y resolución de tus imágenes. En mi caso, 10. Y OK. Me ubico en la capa 0. Y voy a presionar la tecla Suprimir o Control más X. Con ello, hacemos que se corre la parte interior de la capa 0. Presionamos Control más D para deseleccionar. Y ahora, lo que vamos a aplicar es una fusión. Fíjate que el color del rostro 1 y el rostro 2 son muy diferentes. Seleccionamos las dos capas con la tecla Chip. Luego, te vas al menú Edición. Y eliges la opción de Fusionar Capas Automáticamente. Presionas ahí. Va a aparecer dos metros. Eliges el método Panorama. Y le pones OK. Y como viste, ya hemos obtenido la fusión de las dos capas. Ahora, vamos a ver la técnica número 2. Vamos a habilitar el grupo 1. Y ocultamos las demás capas. Abrimos el grupo. Y obtenemos acá la capa 0 copia. Y la capa 1 copia. ¿Ya? Vamos a seleccionar la capa 1 copia con la tecla Control y clic sobre la miniatura. Hacemos una selección. Luego, te vas a ubicar en la capa 0 copia. Y vas a presionar Control más J. Control más J lo que hace es seleccionar el rostro de la capa 0. Fíjate acá. Tenemos acá la capa 1 copia. Vamos a cambiar el nombre. Reemplazar. Reemplazar. Y acá tenemos la capa 2. Y le vamos a cambiar por nombre. Muestra. Muy bien. Ahí tenemos entonces. Dos capas. Reemplazar. Y muestra. Vamos a habilitar la capa 0 copia. Ocultamos muestra. Y nos ubicamos sobre la capa Reemplazar. Sobre la capa Reemplazar. Nos vamos al menú Imagen. Nos vamos a Ajustes. Y elegimos la opción E Igualar Color. No te olvides. Menú Imagen. Ajustes. Igualar Color. Se nos abre esta ventana. En esta ventana. Tú en el origen. Vas a elegir. Rostro 1. Es donde estamos trabajando. Y acá. En la capa. Dice Reemplazar. Tú vas a buscar. La muestra. De donde quieres. Tomar los colores. Presionamos acá. Fíjate como. Ya se obtiene. Una. Igualación de color. Ahora. Lo que tú tienes que hacer. Es cambiar. Las opciones. De Luminancia. Intensidad. Y Transición. Los valores. Van a depender. De la tonalidad. De tus. Imágenes. En mi caso. Voy a aumentar un poco. La Luminancia. El color. Y la Transición. Fíjate. Trato de encontrar. Un color. Lo mejor. Posible. Yo lo dejo ahí. Por ejemplo. Y OK. Muy bien. Ahora. Sobre la capa. Reemplazar. Vamos a crear. Una máscara de capa. En la parte inferior. Tenemos. Máscara de capa. Luego. Con. El color frontal negro. Vamos a elegir. Un pincel. Con dureza. Al 0%. Y el tamaño. Ya va a depender. De la fotografía. Y comenzamos a pasar. Como ves. Para que se difumine. Ahí está. Fíjate. Ahí estamos. Juavecito ya. Ahí lo vas pasando. Vamos. Vamos. Falta la parte inferior. Y lo vas pasando. Suavemente. Tratando. De hacer que. La fusión. Sea lo mejor. Posible. Una vez que termines. Lo que vamos a hacer. Es. Sobre. La capa. Reemplazar. Es. Irnos. A. Ajustes de capa. O. Capa de relleno. Presionamos. Y acá. Vamos a elegir. Brillo y. Contraste. Presionamos ahí. Luego. Vamos a hacer clic. Acá. En esta opción. Que. Hace que. Solo se aplique. A la capa. Reemplazar. Presionamos. Y lo que tú vas a hacer acá. Es jugar con los valores. Del brillo. Y contraste. Fíjate acá. Estoy cambiando. Yo. Exagero. Queda muy oscuro. Entonces tú vas cambiando. De tal manera. Que la fusión. Sea. Lo mejor posible. Una vez terminado. Ya tenemos. Las dos. Técnicas. Vamos a ver. Los resultados finales. Acá tenemos ya. El resultado. De aplicar. Las dos técnicas. De fusión automática. E igualar color. Cuáles son sus ventajas. Y desventajas. Por ejemplo. En fusión automática. La técnica. Es muy rápida de hacer. En cambio. En igualar color. La técnica. Demora. Y tiene varios pasos. Desventajas. De fusión automática. Que. Tú no controlas. El tono. De la piel. Lo hace. De forma. Autónoma. En cambio. En igualar color. Tú controlas. La tonalidad. Con que tú. Vas a trabajar. El rostro. Y tú puedes decir. Cuál de las dos técnicas. Te parece. Mejor. Espero que te haya gustado el tutorial. Si fue así. Dale un like a este video. Suscríbete al canal. Y nos vemos. En un próximo tutorial. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!